Tenemos con nosotros a nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches. Bueno, si no es posible identificar los restos porque fueron enterrados en cajones de 10 cuerpos y porque muchos de esos cajones se han deshecho por las filtraciones de agua que padecen las criptas del valle, ¿cómo cree usted que puede entregar el gobierno esos restos a los pocos familiares que los han pedido? Bueno, yo creo que aquí el gobierno lo que ha creado por mediación de toda su propaganda y todos sus terminales mediáticos es una falsa expectativa que va a ser imposible de cumplir. Pero bueno, esto es una estrategia eminentemente de odio, de expasión, de guerra civilismo, donde mientras tanto el gobierno hace como que va a conseguir ese objetivo, pero bueno, realmente el Partido Socialista desde la época de Felipe González que prometió 400.000 puestos de trabajo y lo que generó son 4 millones de parados. Pues realmente es un partido acostumbrado a la mentira y al despropósito y su electorado pues le sigue votando. Entonces, pues bien, le ofrecerá odio y una falsa expectativa, una más en la larga trayectoria de inmundicia que es el Partido Socialista. Cuando se confirme que no ha sido posible encontrar los restos de las personas buscadas, ¿qué excusa cree que pondrá Pedro Sánchez para disimular? Bueno, pues dirán que lo han intentado, que la culpa ha sido de Franco, que los fachas son muy malos, que él ha puesto todo el empeño y toda la voluntad, pero que realmente todo es una conspiración, una conspiración en contra de él, cuando además, como bien se ha comentado anteriormente, pues hay varios informes ya de forenses que señalan pues que realmente es una tarea prácticamente imposible. De hecho, voy a dar un dato en las exhumaciones que ha habido de cientos de personas en los años 2020 y 2021 en Andalucía y en Cataluña, como digo, se han exhumado miles de personas y no se ha identificado a una sola. Es decir, lo que quiere la izquierda es la foto macabra de las calaveras y de los huesos y con eso pues alimentar de odio a su parroquia y bueno, y volver a enterrar los huesos, no sé qué harán con ellos, harán algunas ceremonias o algo, pero realmente la identificación transcurrida un siglo por pruebas de ADN está demostrada más por los propios técnicos florenches que es una tarea imposible. Y además en el caso de los valles de los caídos se añade el hecho de que solamente en caso de identificar, pues de identificarse, se identificarían huesos aislados, básicamente calaveras y fémules. Entonces, bueno, pues ese, digamos, ese gran engaño de la izquierda aplicado a la guerra civil, cuando además habría que decir que los responsables de la mayoría de las fosas que hay en España es precisamente el Partido Socialista y la izquierda del Frente Popular. Vista la imposibilidad técnica de encontrar individualmente los restos de una persona, puesto que fueron enterrados en cajones de 10, acumulados en criptas una encima de otra, pasado el tiempo y las filtraciones, incluso por las catas que se hicieron de esas criptas en el gobierno de Zapatero, se constató que algunas de ellas han cedido unas criptas sobreotas, unas plantas sobreotas, además de que los cajones están desechos por las filtraciones de agua y además, lógicamente, del estado de descomposición de esos cuerpos y la mezcla de los huesos. Viste todo eso técnicamente, y esto el gobierno lo sabe, porque tiene informes forenses que dan muchos más detalles de los que yo he dicho, que ya prefiero no dar por no ser demasiado escabroso, pero ¿no sería mejor a la vista de eso, en su opinión, quizá, que el gobierno no hubiera sacado a Franco del Valle para seguir estirando ese chicle y no meterse en venezolanos mayores, quizá? Hombre, desde luego, además está ya acreditado a lo largo de la historia que aquellos gobiernos que hacen políticas de cementerios y remueven restos mortales, pues al final nos traen la fatalidad sobre el conjunto de la nación. Este es un gobierno absolutamente necrófilo, hace política de huesos, de huesos y de simbicionismo macabro. Van a hacer ruedas de prensa, están haciendo ruedas de prensa en cementerios, están haciendo conciertos de música, es decir, no conocen el límite ni el decoro ni el respeto a los fallecidos. Incluso se están dando casos como en el cementerio de Formentera y el de Manacor, en las Islas Baleares, donde están profanando tumbas, tumbas de personas que no entran dentro de sus investigaciones y están acumulando y destrozando, como digo, criptas y nichos. Y les da igual, ellos siguen adelante con su hoja de ruta y aunque tengan que, para encontrar a uno, remover a mil, los van a remover. Y en caso de que alguien proteste, pues le van a tachar de facha, de fascista, de nazi, de todo lo que suelen acusar. Entonces, bueno, es que hasta que no se ponga coto, por eso es tan importante que, digamos, la derecha sea un poco más vehemente en estas cuestiones y que impida a toda costa la profanación de cementerios, porque lo que está haciendo el Partido Socialista es movimiento de tierras y profanaciones de los lugares más sagrados, que son los camposantos. Entonces, luego ocurren desgracias en nuestra nación. ¿Cómo no van a ocurrir si desde que se sumó al generalísimo no pasa más que desgracias en nuestra nación? Pues este presidente del gobierno, pues ahora le vamos a ver, dando mítines y ruedas de prensa en las paredes de los cementerios. Está absolutamente enloquecido él y su partido, porque no hay nadie allí que pongo poco freno a esta política necrófila. Lo que tiene que hacer este gobierno es, digamos, gobernar para los vivos y dejar a los muertos tranquilos. Y ya por último, don Guillermo, quería preguntarle, en base a su conocimiento de la política internacional, ¿usted recuerda algún caso similar que se esté haciendo en otros países de falta de respeto a los fallecidos? Y además, donde se está violando también la voluntad de muchas familias enterrados en el valle que ya han manifestado por escrito que no quieren que se remuevan los restos de sus antepasados. ¿Hay casos equiparables en otros países hasta donde usted pueda conocer? No, la verdad es que en el mundo contemporáneo hay que decir que no. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los soldados alemanes que cayeron en el frente al este, en lo que es ahora mismo Rusia. Las colaboraciones son estrechas, habían sido estrechas hasta ahora, no sé cómo seguirán, pero nunca, desde la reconciliación, desde el respeto, desde la búsqueda de los fallecidos, incluso nunca veremos fotos de soldados alemanes, de sus esqueletos, calaveras, fémures, porque todo se ha llevado con mucha discreción y mucho respeto, ¿no?, y de una forma apolítica, como se ha hecho en otras partes con caídos de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ahora mismo en el centro del programa electoral del Partido Socialista de Pedro Sánchez está este asunto macabro de las exhumaciones, ¿no? Entonces, eso ahora mismo vamos a ver toda una espiral de fotografías y reportajes macabros en horarios de máxima audiencia y al final van a hacer de los huesos motivo de presencia constante en nuestras vidas con el único afán de conseguir un voto, ¿no? Pero al final la gente sabe y se está dando cuenta de que a los muertos hay que dejarlos tranquilos y queremos gobernantes que gobiernen para los vivos, no para el odio que pretenden inculcarnos, ¿no? Por lo tanto, esto es casi un delito de lesa humanidad lo que está haciendo este gobierno con respecto a la imagen de las víctimas de la Guerra Civil a las cuales no respeta. Solamente hay que ver ese subvencionismo. Lo que tenía para respetarles es al menos que no se trasladaran esas imágenes tan duras a los medios de comunicación. Entonces, son a los principales caídos del Frente Popular a los que este gobierno está de alguna forma envileciendo y además sabiendo que la identificación es prácticamente imposible, ¿no? Es un juego macabro de Pedro Sánchez, en última instancia. Pues don Guillermo Rocafort, analista internacional y colaborador de este programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.